Vamos a subir este modelo al web portal. Antes de subirlo, vamos a repasarlo. Es un modelo de Publication System, un modelo de ejemplo de Erwin, ¿de acuerdo? Y tiene varios diagramas, uno de entidades, la definición de las entidades, el diagrama lógico, otro físico y uno de los índices en el lado físico. Vamos a fijarnos, para verlo luego cuando lo carguemos dentro del web portal, que por ejemplo, si nos vamos aquí a la vista lógica y vamos a la tabla de clientes, a nivel de entidad, tenemos dos UDPs, dos propiedades definidas por el usuario. Una es el Data Steward, el responsable del dato y otra es el estándar de abrigaturas que se va a utilizar. Aquí estos tienen un par de datos, podríamos crear una nueva UDP, es decir, que hubiera un tipo que fuera, por ejemplo, nuevo, antiguo. Vale, ya tendríamos, pues, tal, pero bueno, no creo que sea necesario salvarlo. Hemos creado de tipo texto y no nos interesa así, nos interesa de tipo lista. De acuerdo, para que se pueda seleccionar, pero bueno, ni siquiera vamos a salvarlo, simplemente para verlo y vemos que, sin embargo, luego, a nivel de entidad, de atributo dentro de las entidades, tenemos otros dos UDPs, uno que es la creación, la fecha de creación, que podemos decirle que es la, por ejemplo, la actual, y la otra que es a nivel de texto, pues, quien define el origen de esto. Vale, simplemente para ver que tenemos esas UDPs para luego, cuando exportemos o importemos al WebPortal este modelo, veamos no solo las entidades que pertenecen tanto, bueno, en el lado lógico, pues, obviamente, no pertenecen a a ningún motor de bases de datos concretos, en el lado físico, sí, en este caso concreto, esto está hecho con un, un, en el lado físico, con Oracle como destino, pero bueno, para el que estuviera hecho, pues, tiene las características propias de esa, de esa base de datos, pero además, todo lo que tiene que ver con reglas de validación, por supuesto, vistas, por supuesto, estándares de nombres, etcétera, también se incorpora dentro de la, del modelo que está, visible desde el WebPortal. Ahora vamos a cargar este diagrama dentro del WebPortal. Tendríamos una opción que es mediante la exportación, nos va a pedir que primero lo salvemos, seguramente, efectivamente, entonces, primero tenemos que salvarlo y ahora exportarlo. el origen es el que tenemos, aquí es importante qué tipo de, si vamos a utilizar esas UDPs, vale, si vamos a utilizarlo como metadata o como, tanto como metadata como migrar los valores por defecto, o bueno, o solo el metadata, como queramos hacerlo. También está el tema de las relaciones, si vamos a utilizar los nombres de las relaciones o se van a derivar esos nombres, etcétera. si vamos a utilizar el orden de las columnas o el orden físico, bueno, hay varias opciones y luego el destino. Aquí, pues, sería la dirección de nuestro portal, la URL y el usuario y el password que tienen permiso para hacer esa inserción. Aquí habrá que poner el password y el tipo de exportación que haríamos sería el WebPortal, porque hay muchos diferentes tipos de exportación y en este caso estaríamos hablando del WebPortal. Otra forma de hacer esto mismo, además, por supuesto, de utilizar el DataMart, en el caso de tener una edición de Erwin Core Group, es directamente importar desde el WebPortal. Por ejemplo, estos dos modelos que hemos cargado los hemos importado porque ya están en el repositorio del WebPortal, igual que este de publicación, etc. vemos que aquí tenemos las mismas opciones que teníamos con la exportación, pero bueno, las que se han tomado en este caso concreto y en cada caso las que se han tomado en su caso. Y bueno, puede ser tan sencillo como simplemente utilizar esta carpeta, esta es la carpeta del servidor donde vamos dejando los diferentes modelos. Así que vamos a ir a añadir un modelo nuevo. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de añadir a partir de contenido ya existente o añadir o crear un nuevo modelo. Si cogemos el contenido ya existente nos dice qué modelos tenemos en el repositorio, en nuestro caso vamos a coger un modelo nuevo y lo vamos a llamar como el modelo que vamos a importar que es Publication System Sample ¿Vale? Bueno y aquí tenemos las diferentes opciones de formato de fichero que podemos importar bien como fichero en sí o trayéndolo del mar etc. ¿De acuerdo? Tanto vamos a decir qué es lo que queremos traer bueno aquí tenemos varios formatos ahora tendríamos que salvarlo y a continuación hacer la importación importante ya nos ha hecho la importación nos ha dicho que lo ha importado bien ¿De acuerdo? Importante es que en la seguridad podemos poner qué usuarios pueden hacer este tipo de operaciones cuáles tienen derechos para visualizar para editar para gestionar y de seguridad sobre cada uno de los modelos por defecto va a coger la seguridad que hayamos dado para el repositorio en sí aquí solo tenemos ahora mismo dos usuarios el administrador y este usuario ¿de acuerdo? y aquí en la configuración vamos a ir vamos a ir a el repositorio la configuración en la seguridad hemos dado estos permisos aquí podríamos por defecto para todo el repositorio para este concreto podemos tener todos los repositorios ir creando repositorios eso no sería problema ¿de acuerdo? para este repositorio hemos dado unos derechos determinados y esos se propagan por así decir para cada uno de los de los modelos aquí tenemos ya este modelo si nos vamos a objetos y los exploramos vemos que ya tenemos el modelo es interesante porque aquí bueno tendríamos toda la información del modelo etc pero esta es la vista ¿de acuerdo? aquí están las tablas las vistas las relaciones esquemas las áreas de asunto las adjetarias ¿de acuerdo? pues con las características que tenga cada una de ellas con los miembros que pertenecen a cada una de ellas los diagramas que teníamos varios teníamos uno de entidades teníamos este de la definición de las entidades y el lógico el físico y el de los índices también tenemos por supuesto los dominios las reglas de validación y tenemos también las UDPs que teníamos creadas ¿vale? la de fecha de creación y la de que está a nivel de atributo y a nivel de bueno y la definición de la fuente y a nivel de entidades tablas y entidades ¿vale? que son estos de el data keyword y este de aquí que es para conocer las abreviaciones standards etc ¿vale?